Tienes la cara de mono, la nariz de ternero, el andar de burro falso y el hablar de readero. Y el hablar de readero, tienes la cara de mono, que he visto una cosa rara, madre venga usted corriendo, que he visto una cosa rara. Tres mujeres en la esquina, las tres están calladas, y las tres están calladas, ya me vas a un eje al mar. Tres mujeres en la esquina, las tres están calladas, y las tres están calladas, ya me vas a un eje al mar. Como el jugo de un retrete, no eres poco presumido. Y soy pequeño y roñete, y tampoco presumido. Y soy pequeño y roñete, lo que soy, soy mi amigo de la Susana, mi mujer 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 de la Susana. Tienes la cara de mono, tienes la cara de mono, la nariz de ternero, el andar de burro falso y el hablar de readero. Tienes la cara de readero, tienes la cara de mono, que he visto una cosa rara, madre venga usted corriendo. Tienes la cara de mono, que he visto una cosa rara, tres mujeres en la esquina, las tres están calladas, y las tres están calladas, ya me vas a un eje al mar. Tienes la cara de mono, que he visto una cosa rara, tres mujeres en la esquina, las tres están calladas, ya me vas a un eje al mar. ¡Vamos! Como el jugo de un retrete, no eres poco presumido. Y soy pequeño y roñete, y tampoco presumido Y soy pequeño y roñete, lo que soy, soy mi amigo de la Susana No me gusta la Susana, yo soy mi amigo de la Susana No me gusta la Susana No me gusta la Susana Yo no sé pa' qué presumer algunos de los pantalones Yo no sé pa' qué presumer si en lugar de calzoncillos llevan braguetas de flores Aquí pone braguetas, aquí pone braguetas Que no se llamo solamente a mis dos murió en la cruz Concesramos solamente como no te mueres tú, que te la han clavao más de veinte ¡Gracias! 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 Le sale pelo en la frente a todo el que canta bien. Le sale pelo en la frente, ya estás como canta mal. Le sale en el ojete, le sale del ojete a todo el que canta bien. Ni con tanta chulería, no habléis mal de las mujeres. Ni con tanta chulería, si no fuera por nosotras, la mierda se os comería. La mierda se os comería, no habléis mal de las mujeres. Me han dicho que eres muy guapa y que también eres rica. Me han dicho que eres muy guapa. Algún defecto tendrás cuando ningún tonto pica. Me han dicho que eres muy guapa. Me han dicho que eres muy guapa. Con ella se vuelve loca la tarjeta del porte inglés. La tarjeta del porte inglés. Otra cosa, señores. La tarjeta del porte inglés. Ojalá. Los hombres vais por la calle. Más piesos que un corrinete. Y os metéis los calcetines. Para lucir buen paquete Ay, para lucir buen paquete Los hombres vais por la calle Ya no valéis para nadar Las mujeres de hoy en día La que tiene buenas pruebas Gracias a la cirugía Gracias a la cirugía Ya no valéis para nadar Me daré un consejo amigo Que si le falle a la viagra Me daré un consejo amigo Para lucir sin en la punta Y un imán en el ombligo Y un imán en el ombligo Si le falle a la viagra Para que la queréis pieza Para que queréis diagra Para que la queréis pieza Si no estáis con el cacharrote Tenéis dolor de cabeza Tenéis dolor de cabeza La manda que queréis diagra A que no es la esto ¿Eh? Lo digo de corazón Con todo que nos decimos Lo digo de corazón Ay, si hubiera más cariño Ay, si hubiera más cariño El mundo estaría mejor El mundo estaría mejor El mundo estaría mejor Con todo que nos decimos Oh, 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 oh ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!